Hoy hemos dado una rueda de prensa en la que hemos planteado tres cuestiones. La primera de ellas ha sido hacer un balance como organización del último año de trabajo en la organización. En el que hemos participado ha habido varios procesos electorales y creemos que todo el trabajo que hemos desarrollado ha servido para crecer como organización. Hemos realizado procesos participativos, estamos en la calle, toda la militancia está participando con ilusión y creo que también está generando ilusión en la calle y en la ciudadanía. Y bueno, en definitiva ha sido un año de trabajo bastante positivo. Otra idea que hemos trasladado en la rueda de prensa es el balance de los casi nueve meses de gestión que llevamos en el co-gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Y desde la organización, desde Izquierda Unida, estamos viendo que se están empezando a trazar líneas que forman parte del modelo que nosotros entendemos de una institución para y por la ciudadanía. Estamos tomando decisiones siempre de cara a la ciudadanía, teniendo en cuenta a la gente, tomando decisiones con participación ciudadana, con participación de la gente. Y entonces creemos que estamos bastante satisfechos porque estamos iniciando un trabajo y creemos que vamos a ser capaces de avanzar y crecer más en estas líneas. Creo que al contrario, hay ciudades que están planteando titulares en cuanto a este cambio que estamos dando a las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Y creo que en Córdoba estamos siendo la referencia actualmente para ese cambio, ese cambio de transformar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía. Y el tercer tema que hemos tratado hoy en la rueda de prensa es continuar estando como organización en la calle. Vamos a hacer de nuevo una ronda de visita a los barrios, lo que nosotros denominamos las asambleas de barrios y vamos a recorrernos todos los barrios de Córdoba con nuestros concejales y concejalas del ayuntamiento para escuchar a la gente, para que la gente, los movimientos sociales, las asociaciones, por eso invitamos a toda la ciudadanía, a todos los colectivos, los movimientos sociales, las asociaciones a que participen en estas asambleas de barrios y que planteen a nuestros concejales y concejalas planteen las problemáticas que tienen en su barrio y sus aportaciones en todas las decisiones porque nosotros queremos gobernar de cara a la ciudadanía y con la ciudadanía. Queremos que Izquierda Unida sea una garantía de que las decisiones que se tomen en el ayuntamiento sean las decisiones tomadas entre todos y todas y por eso os animamos a participar en estas asambleas de barrios. Vamos a hacer una asamblea o dos a la semana en las próximas fechas y os pedimos que participéis y que unáis al debate con vuestras aportaciones.